Hola, ¿qué tal? Por aquí Xeneco Show. Seguimos en las reacciones de La Voz Perú. Recuerden suscribirse, activen la campanita de notificaciones, regálenme un like. También te voy a dejar el botoncito de gracias aquí abajo y también mi cuenta de Instagram. Ok, nos fuimos con salsa. Empezaron bien las chicas de una vez bailando, bailando, bailando. Me voy a dejarte, te dejaré. Por favor no me implores, porque está en verano llora y no pide perdón, y no pide perdón. No fuese culpable que este amor se acabara. Fue ese quien trajo yo toda mi vida. Fue ese quien lastimó mi corazón, no fuiste malo. Guau, la Dokkan también. Guau. ¡Qué bien! Balbaras. Estas chicas, las dos empezaron fuerte. Las dos tienen una voz muy bonita, muy chula, y se escuchan salsera, pero full. Parece como que si pertenecieran a una orquesta de salsa. Me encanta eso, señores. De verdad que en esta ocasión no sé a quién voy de las dos. Vamos a seguir viendo la presentación, pero las dos están explosivas. Ojalá. Tu fuiste el culpable de que este amor se me acabara. Fuiste quien destruyó toda mi vida. Ok. Fuiste quien lastimó mi corazón, tu fuiste malo. Y me dejaste sola sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque esta hembra no llora Ok, ahí hubo un pequeñito ahí Cuando hicieron esa voz al final Pero la armonía de ellas dos Está increíble Hay una de ellas dos que tiene la voz Más aguda que otra Que es esta la que tengo en pantalla Siempre se me van los nombres Pero es espectacular señores El show que están dando estas chicas Las dos, cualquiera de las dos Que pase está bien Ella es la que tiene la voz más aguda Y me dejaste sola sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Que gran canción Que no me imploro llora Bien, 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 bien Bien, 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 bien Cualquiera que pase Está súper bien señores Linda le quedó la coreografía Demasiado bien, demasiado bien Muy bien compañeros, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo te has sentido? Ya liberada Ya salió, ya soltó Todavía Oye, tienes una gran cantidad de gente Que te ha acompañado el día de hoy Mi familia Te felicito por eso Tu familia, pero es una familia numerosa Mi familia y mi familia que hice acá en Perú Bueno, media tribuna es tu familia Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, feliz y contenta Porque ya estar aquí hice bastante Qué bueno, qué bonito eso Vamos a escuchar Devolución Un género que conozco Cualquiera puede ir a una orquesta de salsa ¿Cómo sentiste esa batalla, Daniela? La salsa para mí es Como el clásico para la música Yo las he sentido muy planas Voces increíbles Andreina, tienes mucha garra Tienes buena potencia Muy buena proyección Y eso te lo aplaudo Cuídalo Tamara Tú tienes un registro muy importante Muy interesante Y envidiable también Pero las he sentido en una línea horizontal El tema Por momentos pensé que iban a jugar un poco más con sus voces Las he sentido muy nerviosas Creo que hoy Los nervios les han jugado una mala pasada Para no terminar de hacer una presentación redonda Personalmente para mí Eso no quita que las dos son increíbles Que tienen voces maravillosas Que tienen muy buenos recursos Que les pido desde ya Los cuiden Los sepan identificar Y que los sigan perfeccionando Yo discrepo totalmente con lo que dice Daniela Darkour Vamos a imaginarnos que estamos en un concierto Y estas chicas entran a cantar Inmediatamente canten de esta manera Tú vas a creer que las chicas son profesionales O que pertenecen a una orquesta famosa de salsa Yo la escuché muy bien a las dos No a una, no A las dos le escuché bien Las dos tienen un registro de voz diferente Hay una que tiene la voz más aguda que otra Siento que en la armonía Las voces complementaron súper bien Para mí lo hicieron genial Fantástico Para mí Para Daniela Darkour No Pero para mí sí Yo no la escuché plana Quizás que Daniela quería que ella juegue Haga más gorgeo con la voz O juegue un poco Pero para mí fueron excelentes Las dos Dani Elber Christian ¿Acuerdos, desacuerdos con lo que dice Dani? ¿En qué coinciden? ¿En qué no? Sí, o sea Tiene toda la razón Está hablando de su género Pasa que Las chicas aquí también Quise ponerles también el reto De cantar salsa Pero sí Llévense lo que les dijo Dani En el corazón De la mejor manera Por favor Agradezco mucho Andreina está media gripada Y Tamara Tuvo un accidente hace poquito Está con unos puntos en la rodilla Y aún así le metió al baile Y todo lo demás Y es algo que claro La gente no se imagina Ustedes tampoco se imaginan Y le dieron Eso las hace más profesionales Y eso es lo bonito Y saben por qué lo cuento Porque en nuestra carrera Muchas veces pues tenemos que Apechar como dicen Estoy resfriado Sí pues Pero tengo que ir a la voz Porque me toca cantar hoy día una batalla Sí pues me caí de la moto Y estoy con puntos Pero voy porque tengo una batalla hoy día Qué bien Qué bien Eso es importante Disciplina Eso son Eso es Maestra ayúdeme Eso qué significa para un artista Amor Amor a la música Claro Y yo lo que quiero aplaudir de ellas dos Es que ustedes no han visto el antes Pero Tamara estaba acomodándole el pelo a Andreina Andreina Ok 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 A pesar de que no nos conocemos hace mucho tiempo Sino acá Hemos entablado una gran amistad Y lo que Queríamos presentarle hoy Era eso Que dijo la maestra Eva Nada de competencia Nada de riñas Dar un Una bonita presentación Eso fue lo que dieron Y pues sí nos hizo falta muchas cosas Pero sé que En un futuro también volveremos a cantar juntas Y esas cosas Que nos han Que nos han dicho hoy Los vamos a mejorar Qué belleza Oye muy bien señores Hasta aquí la reacción Recuerda regalarme un like Recuerda suscribirte Le voy a dejar el botoncito Gracias aquí abajo Y también mi cuenta de Instagram Para que vayas allá A seguirme Ya tu chave Esto es Cheneco Show